Lo que quería empezar a transmitir es que la toxicomanía es una enfermedad. Nadie escoge ser adicto, nadie se autodestruye porque quiere. Soy Javier Giner, soy director y guionista y la parte más invisible o digamos más íntima es la que está dentro del libro. Probablemente el proyecto más importante que vaya a desarrollar en mi vida que fue el superar el infierno de una adicción al alcohol y a la cocaína que la superé con ayuda porque me ingresé en una clínica de desintoxicación. Nadie se levanta un día y dice, venga que bien, me voy a dedicar a destrozarme a mí mismo y si me llevo por delante a la gente que más quiero, pues mejor todavía. Quiero decir, nadie entra en el infierno de la adicción eliminando la parte de la enfermedad. Yo lo comparo de manera un poco friki con la película La invasión de los ultracuerpos. Quiere decir, esa persona tiene tu aspecto pero está absolutamente poseída por los ultracuerpos, o sea, no es ella y eso es la enfermedad. Para mí es muy importante lanzar el mensaje ahí fuera de la realidad y es que la toxicomanía es una enfermedad y la toxicomanía es una enfermedad en cuyo centro está un sufrimiento abismal. Por eso lo de si hacen sufrir es porque sufren. Los toxicómanos no hacen sufrir porque ellos quieran, porque disfruten haciendo sufrir, sino que su sufrimiento interno es tan arrollador que termina arrollando a todo aquello que le rodea. La toxicomanía, lamentablemente, es algo de lo que no se habla con rigor, igual que, por ejemplo, otro de los prejuicios tan grandes. O sea, adicto no es la persona que consume. Un adicto es una persona que no puede dejar de consumir, que incluso viendo que alrededor suyo le rodean las consecuencias negativas y el dolor, aún así, viviéndolo y experimentándolo, no puede dejar de consumir. Quiero decir, o sales de la toxicomanía o te mueres. No hay más. Si hubiese prevención, si yo hubiese sido capaz, hubiese tenido las herramientas y la información suficiente como para decir, tengo un problema de adicción en una etapa previa, para que nos entendamos, podría haberlo parado a tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú entras en la autopista, o sea, cuando la enfermedad, digamos, te posee, la única manera de salir ahí, normalmente, lamentablemente, es que toques fondo. Ese tocar fondo, yo lo narro en el libro, no voy a hacer un spoiler, vivo una situación absolutamente salvaje y aberrante, donde la vida me da un sopapo en la cara y durante cinco minutos, de repente, me invade la lucidez. Dentro de ese mare magnum de confusión, de oscuridad, de compulsividad, de desarraigo, de todo en el que estoy subsistiendo, en ese momento yo tengo claro que me estoy ahogando, literalmente, o sea, y que de ahí no salgo yo solo, que la enfermedad me ha superado. Entonces, claro, en ese momento, lo único que un toxicómano puede hacer es pedir ayuda, que para mí es el gran mensaje que yo intento lanzar con este libro, que es no tengas vergüenza y pide ayuda, que de esto, además, no se sale solo. Ese momento que yo narré en el libro, hasta el día de hoy, solo lo conocían mis terapeutas y me costó años poder hablar de ese recuerdo. Es una putada, es un horror, pero también eso es lo que me impulsa a decir esto no puede ser, necesito que me salve. He sacado todo lo que normalmente escondemos o lo que normalmente callamos. O sea, superar una adicción es un camino personal e íntimo. Lo que sí he hecho ha sido contar mi testimonio en primera persona por si puede hacer reflexionar, por si el libro, de alguna manera, puede ser un abrazo a todas esas personas que están ahí fuera para decirles, no tengas vergüenza, no eres un fracaso. Pide ayuda, tío, pide ayuda. Si el gran aporte que yo puedo hacer a todo esto, que es decir a personas que puedan tener esta enfermedad, es no tengas vergüenza, pide ayuda, pues, hombre, evidentemente, el primero que no debería tener vergüenza soy yo. O sea, de esto se sale unido. El toxicómano aprende de, por ejemplo, la familia, y la familia aprende del toxicómano. Una cosa importantísima es, primero, que no juzguen, que entiendan que la toxicomanía es una enfermedad, que somos seres monstruosos, pero que no somos nosotros. Y segundo, que pidan ayuda también. Que lo importante es que de esto no se sale solo, y sobre todo no se sale echándole cojones, esta cosa no, de échale cojones, no te drogues, eso no sirve de nada. Para salir de la toxicomanía hay dos reglas, la abstinencia total y pedir ayuda. Y por encima de todo, lo que te digo, o sea, un mensaje positivo de decir, oye, que de esto se puede salir. No es fácil, no es inmediato, es un proceso complejo, es un proceso muy doloroso, pero merece la pena atravesar todo eso, porque al otro lado, bueno, las últimas palabras del libro es entra la luz, y es así.